I wanna go to Lisbon I wanna go to Lisbon with ESN, because ESN is love ESN is love in Lisbon in February Ah! Hola! Tudo bem? Así se dice hola, que tal en portugués También puedes decir obrigado, obrigada Gracias a chicos Gracias a chicas Bon dia Boa noite Bon dia Boa noite Buenos dias, buenas noches Ja ja Pero guía, que hacer si tienes sed? Allí podéis decir un fino si queréis más cerveza una caneca si queréis una jarra de cerveza un café un galau para un café corto una meia de leite para un café con leche y un pingado para un café con un poquito de leche y un xar para un poco de té Hasta aquí las lecciones de hoy Adiós niños! I wanna go to Lisbon too Subtitulado por Jnkoil